Como llevo tanto tiempo sabiendo estas cosas y como las tengo tan interiorizadas, pienso que mucha gente las conoce y que puedo utilizarlas y que todo el mundo me va a comprender. ¡Eh! ¡Error! Hola, muy buenas y bienvenidos, bienvenida a un nuevo episodio de The Conversion Show. Un episodio llamado La maldición del conocimiento. Pero antes de entrar en este episodio, quiero hablar del anterior, quiero hablar del episodio que ha generado, por llamarlo de alguna forma, controversia, el tema de no voy a comprar más leads. La gente se ha empezado a hacer unas imaginaciones brutales. Javi va a dejar la formación, Javi va a dejar de dar servicios, Javi va a dejar de hacer publicidad, Javi se va a esconder en una cueva. ¿What? Yo qué sé, he escuchado todo tipo de cosas, ¿no? Pero la realidad es que no voy a hacer nada de eso, no voy a hacer nada de eso, tranquilidad. Voy a hacer un directo para hablar sobre este tema de no voy a comprar más leads. En directo aquí en YouTube, porque veo que el tema ha interesado, veo que hay mucha gente haciendo preguntas, de hecho es mi vídeo de YouTube con más comentarios. Entonces, jueves 25 de noviembre a las 7 y 7 de la tarde, estaré aquí en directo en YouTube para responder dudas sobre el tema de no voy a comprar más leads. No esperes un contenido de dos horas de presentación, ni mucho menos, ni mucho menos, sino es más bien un contenido colaborativo. Vamos a decir colaborativo porque voy a llegar, voy a explicar qué es eso de no voy a comprar más leads, y luego vamos a discutir, vamos a discutir y hablar sobre ese tema. Así que ese es el directo del jueves a las 7 y 7, que ya sabes, se quedará grabado para los suscriptores. Para los que no son suscriptores, o vienes en directo, o no lo ves. Así que ya te puedes suscribir, a ver si pasamos de los 20.000, que estamos ahí atascados en los 19.900, pasamos de los 20.000, y de paso ya pues hacemos un sorteo para suscriptores también, de alguna de nuestras famosas camisetas. Bien, vamos al tema de hoy, de la maldición del conocimiento. Así suena como mucho más bonito. Por ejemplo, yo como dueño de un negocio, o como freelance, o como prestador de servicio, pues tengo cierto conocimiento sobre una temática, por ejemplo, sobre copywriting. Sobre copywriting. Entonces, yo pienso, como llevo tanto tiempo sabiendo estas cosas y como las tengo tan interiorizadas, pienso que mucha gente las conoce, y que puedo utilizarlas y que todo el mundo me va a comprender. Error. Eso no suele ser así. Esa es la maldición del conocimiento, el creerte que todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento que tú. Esto se demostró en varios experimentos. Por ejemplo, en 1990, en Stanford, le dijeron a unos estudiantes, oye, vas a tocar canciones muy reconocidas para ti, canciones que tú dirías, imposible que yo toque esta canción, que la toque la guitarra y que no sepan cuál es, y me vas a decir cuánta gente de la que te voy a poner delante para intentar reconocer esta canción, adivinará qué canción es. Es decir, imagínate mi caso, ¿no? Pues que yo digo, me da la guitarra, y hace tiempo que no toco, y te digo, voy a tocar dos canciones de Metallica, Nothing Else Matters y Master of Puppets. A mí eso es súper conocido, eso lo sabe todo el mundo. Incluso una de ACDC, ¿no? La típica ACDC de Highway to Hell. Y me preguntas, oye, ¿cuánta gente, te pongo a 10 personas, cuántos crees que reconocerán que es esa canción? Yo te diría, yo qué sé, 8 de cada 10. Porque yo las tengo tan interiorizadas y las he escuchado tantas veces, que para mí es que escucho un poquito de la canción e inmediatamente sé cuál es. Sin embargo, ¿qué ocurre en este experimento? Lo que pusieron a las personas delante, y no recuerdo el dato exacto, pero ni la mitad reconocían las canciones. Eso es el mayor ejemplo y una demostración de qué es la maldición del conocimiento. Creerte que la gente tiene información que no tiene y, por lo tanto, no puede comprender. En nuestro sector es cuando pensamos que el público entiende todo igual que nosotros. Y nos equivocamos pensando que, por ejemplo, pues mi público sabe lo que es un lead, cuando realmente no lo sabe. Entonces, empezamos a explicar a nuestra audiencia. Imaginemos que nuestra audiencia, cuando está empezando en nuestro sector, nuestra audiencia cuando empieza en nuestro sector, imaginemos que es como un niño de 5 años. Un niño de 5 años. Y le estamos hablando con un léxico y con unas palabras de un niño de 10. Entonces, el niño no comprende las cosas. Nuestro cliente no nos comprende. Y al no comprendernos, por lo tanto, el problema que tenemos es que no nos entiende. Y al no entendernos, evidentemente, no nos compra. De hecho, ¿qué crees que ocurre cuando tú utilizas palabras como, yo qué sé, como inbound marketing a una persona que no tiene ni idea de marketing? Pues que no entiende nada. No entiende nada. Y se siente incluso estúpido. Es normal que se sienta estúpido. Porque yo estoy leyendo una página de venta, o me estás haciendo un pitch de venta, o me estás explicando algo, y tú me hablas de inbound marketing, del inbound turning, de, yo qué sé, de todo este tipo de cosas. Y yo te diría, sí, yo no sé ni lo que... ¿Qué está hablando este tío? ¿De qué está hablando este tío? Entonces, me siento estúpido. En plan de no comprendo esto, ¿cómo voy a comprender lo que viene después? Entonces, digo, mira, yo no voy a sufrir, así que me quito de en medio. Esto no me interesa, no entiendo nada. No entiendo nada de lo que me va a hacer este hombre. No entiendo el valor de lo que va a hacer. Así que paso tres kilos. Oye, ¿cómo que todavía no te has suscrito? Si has visto el vídeo hasta aquí, es porque el contenido te está gustando. Si estás suscrito, tienes que saber que voy a empezar a subir contenido exclusivo, a hacer directos e incluso a hacer sorteos. ¡Y camisetas! Sí, también, y camisetas, que sé que te las pide todo el mundo. Lo que no voy a dar son plantillas. Bueno, si alguna vez en cuando puede que sí. Así que nada, si no quieres perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion y quieres acceder a todo ese contenido exclusivo, dale a la campanita, dale a suscribirte y nos vemos dentro. Así que tienes que evitar eso. Tú tienes que evitar caer en esa maldición del conocimiento haciéndote una simple pregunta. Es decir, una cosa es lo que sé yo, pero ¿qué es lo que sabe mi público? ¿Qué léxico controla mi público? ¿Qué vocabulario tiene mi público? ¿Cómo habla mi público? ¿Cómo no habla? ¿Qué palabras usa? ¿Qué palabras no usa? Por ejemplo, para mí, términos como lead, funnel, landing page, lead magnet, son básicos, son ultra básicos, son términos que es imposible que yo siento, ¿cómo no vas a estar en el mundo del marketing y no sabes lo que es un lead? Pues la gente no lo sabe. Hay mucha gente que no lo sabe. Entonces hay que tener cuidado cuando vendes, sobre todo a público nuevo, público neófito, pues cuando vendes, no caer en la maldición del conocimiento, porque caer con ese público en la maldición del conocimiento es no vender. Entonces, ¿qué podemos hacer si estamos viendo que estamos cayendo en la maldición del conocimiento? ¿O cómo podríamos explicar términos complejos o conceptos complejos a una persona que no tiene ni idea, ni idea de lo que es? Por ejemplo, imaginemos mi caso, ¿no? Bueno, yo en los eventos de soy copywriter tengo que abrirle a muchísima gente, bueno, le he abierto a muchísima gente, ya sabes que ya no voy a comprar más leads, pero le he abierto a muchísima gente lo que es el copywriting. Pero explicarle a alguien qué es el copywriting, si no tiene ni idea de nada del sector, pues es complejo. Es complejo porque el copywriting, a pesar de que para ti o para mí, si ya lo conocemos, es sencillo, pues para una persona que empieza de cero no lo es. Entonces, ¿qué hago? Hago algo muy sencillo que se utiliza para explicar cosas complejas, que es comparar. Comparar con una situación cotidiana en su vida. Entonces, yo para explicar el copywriting utilizo la metáfora, la comparación con la tienda física, para explicar la importancia del copywriting y por qué hay que dedicarle importancia y por qué los negocios invierten en esto. Entonces, ¿qué digo? Mira, el copywriting te lo voy a explicar poniéndote en una situación de que montamos una tienda física. Entonces, tú montas una tienda física y dices, vale, ¿dónde la monto? La puedo poner en un polígono, que es más barato, pero tengo que atraer tráfico, tráfico de pago, o la pongo en una calle comercial transitada donde la gente va a entrar simplemente porque por ahí ya hay tráfico, tráfico orgánico. Entonces, puedes invertir más en uno o en otro, o incluso hacer las dos cosas, en fin. Pero, bueno, aquí se entiende como el tráfico. Vale, eso la gente, ok, entiendo el tipo de tráfico, si pago por él o si me pongo en un sitio donde pago por el sitio, pero la gente ya entra. Luego tenemos el cómo hago la tienda, cómo monto el escaparate, cómo monto la tienda por dentro, qué distribución le doy. Eso sería el diseño y la arquitectura, ¿no? La arquitectura de la propia tienda. Entonces, ahí todos comprendemos, claro, el escaparatismo, el cómo hago la tienda, los colores, todo ese tipo de cosas. Pero, por último, lo que no tanta gente piensa es, vale, tienes tráfico, el diseño atrae de la tienda, la gente entra y ahora hay que vender. Hay que atender dudas, hay que resolver objeciones. Entonces, ahí es donde está el dependiente o el dueño de la tienda o la dueña de la tienda muchas veces. Y eso es el copy, es el comercial 24-7. Lo que pasa es que la tienda está online y que está abierta todo el día. Tienda online, no entiendo por qué ser una tienda. Una tienda, un negocio, lo que sea, ¿no? Entonces, con esto se entiende rápido, claro, ¿de qué me serviría invertir en tráfico o posicionar mucho tráfico y crear un diseño espectacular si luego el dependiente, lo que es el copy, no resuelve dudas, no resuelve objeciones, no ayuda a generar la venta, pues no serviría de absolutamente nada. Y con esto sí se comprende, ¿vale? Sí se comprende lo que es el copywriting. Así es una forma sencilla de que la persona diga, ah, ahora entiendo que el copywriting es importante por esto, porque, claro, necesitas que las personas que lleguen comprendan el producto, comprendan el servicio, entiendan qué objeciones tienen y se resuelvan y entonces compren. Es una forma de empezar a eliminar esta maldición del conocimiento, también elevar ese conocimiento sobre ese concepto y, posteriormente, poder ir entrando en temas un poco más complejos. Entonces, yo, nuevamente, nos recomiendo utilizar este tipo de palabras si el público no las entiende y si las tienes que explicar para que el público avance para generar la venta, pues utiliza este tipo de ejercicio, ¿no? Un ejercicio de una comparación con algo que ya conocen. Seguro que has visto muchas con el deporte, con la música, con cosas sencillas, con cómo aprendiste a escribir, cosas que ya conoces. También hay que tener en cuenta, cuidado, que la maldición del conocimiento nos podemos pasar por el otro lado y decir, ahora no utilizo nada, no utilizo nada, da igual lo que venda, cómo lo venda, a quién se lo venda, no voy a utilizar ningún término complejo. No. No es así. Porque a la hora de vender hay que tener en cuenta que cierto vocabulario sí es comprendido por nuestro público. También hay que entender a qué público le vendes. Por ejemplo, si yo le vendo a un programa, es decir, yo vendo un programa para copies en activo, que ya tienen experiencia, explicar qué es un lead o no utilizar la palabra lead puede ser ridículo. No, no tienes por qué usarla, ¿no? Pero hay cierta terminología dentro de nuestro sector que ya puedo utilizar. Porque sobreentiendo que tú ya lo sabes. Porque si no lo sabes que no eres el público objetivo de este producto, de este servicio. Entonces, ahí sí lo puedo utilizar. Igual que si soy abogado y vendo un programa o vendo un servicio para abogados. O soy arquitecto y vendo algo para arquitectos. Ahí sí puedo utilizar ese vocabulario más complejo y no estaría cayendo en la maldición del conocimiento porque mi público sí conoce los términos. Entonces, ahí sí lo usa. Pero sí, son neófitos, gente que está empezando de cero. No los uso porque lo que voy a hacer es hacer que se sientan estúpidos. Solo hay como una excepción donde puedes utilizar palabras complejas y es al mencionar para generar curiosidad. Es decir, tú estás vendiendo un programa, estás vendiendo un servicio, lo que sea, y hay ciertas metodologías que usas, ciertos acrónimos que quieres poner para generar curiosidad. Estrategias técnicas que están dentro del programa y quieres decir qué son, pero no decir cómo se usan. Es decir, por ejemplo, imagínate que tú dentro de tu programa tienes... Yo dentro de mi programa tengo los escuadrones. Entonces, yo hablo de los escuadrones, pero no explico lo que son. Entonces, como algo que no está en otro sitio, tú dices, ¿qué será eso del escuadrón? Voy a preguntar. Y lo usas como un gancho, como una especie de gancho que atrae a la persona. Lo que pasa es que este uso hay que tener cuidado, hay que hacerlo muy fino. Entonces, ante la duda, es mejor que no lo uses y lo usas puntualmente. Así que mi recomendación ahora, para eliminar la maldición del conocimiento, es que revises tus páginas, revises tus comunicaciones, revises tus e-mails, tus discursos, tu pitch, lo que tú quieras, y busques esa maldición para reventarla y corregirla. Porque caer en la maldición del conocimiento es caer en vender menos. Y por una tontería, por decirlo de alguna forma, por una tontería, porque simplemente no estás adaptando el lenguaje al nivel de tu público. Entonces, más comprensión es más comunicación. Y al final son más compras, porque la gente puede comprender lo que vendes. Esta es la maldición del conocimiento. Esta es la maldición que estamos intentando destruir en este contenido. Espero que te sirva. Espero que también esa solución de la comparación como la que hago yo con el copy te sirva para, si utilizas términos complejos para tu público, que sí tienen que comprender, pues para conseguir que lo comprendan y que no se sientan estúpidos cuando lo uses. Y también espero que le des al botón de suscribir y que nos veamos en el próximo directo, ese jueves 25 de noviembre a las 7 y 7. Nos vemos en el próximo episodio, nos vemos en el directo o nos vemos donde tú quieras. Muchas gracias por escuchar este episodio, por verme y nos vemos en el próximo. Hasta luego.